¡Suscríbete al canal! 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 Arriba para el polaco, peinaba a medias Villalba, Vítolo, minuto 11, segundo tiempo, el balón para Mariano. La salida de Mini sale, Florentín, se muestra Vero en el círculo central, el cambio de frente para Vítolo, la pelota sigue en juego, la viene a rebotar Carabajal, entrega para Vítolo. García Badi, disfrutando de la décima fecha de la Copa de la Liga, Catalán, Benavides, gran quito de Vítolo, me ha encantado el partido de Mariano, se frena Vítolo, engancha ante Benavides, viene para Florentín, toca para Galarza, juega para Vítolo, Florentín. Falló en el cálculo, iba cubriendo Villalba, se hace el balón amarilla, insiste amarilla, llegó hasta la marca de Vítolo. El pase termina llegando, para que levante el balón Galarza, con el pecho como D'Abelone, la salida de Dibuho, vuelve a hacer del bicho la pelota, y se viene Argentino, buscando el tercero. El pase llegó por lo bajo, intentó Galarza, esperaba Salazar, pelota para Florentín, toca la pelota Argentinos, Vítolo entregó para Salazar, pelota por lo bajo. ¡Gracias!